Adelante. Gracias, muy buenos días. En estos momentos es una débil jarina lo que se está sintiendo, pues en esta provincia las lluvias iniciaron a partir de las 5 de la madrugada de débiles a moderadas. A pesar de que esta provincia se mantiene bajo alerta, pues desde ayer se veía un movimiento importante de personas pues circulando por los diferentes centros de diversión y uno de estos eran los alrededores de la playa Caleta, donde pese a una disposición, una medida preventiva que se dispuso que a partir de las 4 de la tarde, pues todo el mundo debía salir de este balneario, pues algunas personas desafiaban esta medida, esta disposición gubernamental. Algunas personas desde ayer estaban dispuestas a abandonar sus viviendas en caso de que las inundaciones se tornaran incontrolables, pero gracias a Dios, pues en esta provincia no ha caído esa lluvia importante para iniciar esas evacuaciones. De todo momento hay unos 3 albergues habilitados para recibir a las personas que pudieran estar siendo afectadas en esta provincia, mientras que la defensa civil se mantiene en sesión permanente, presto a intervenir en casos de emergencia. Por ejemplo, en los sectores como El Hoyo y Villa Pereira, pues algunas personas se mantenían atentas siguiendo las informaciones emanadas del centro de operaciones de emergencia y atentos a que se produjeran pues las lluvias que se pronosticaban en estos momentos se registraran en esta provincia. De toda manera, el cielo permanece totalmente nublado a la espera de que se produzcan más lluvias intensas y las personas se mantendrán, se mantienen atentas a cualquier movimiento de agua que tenga que obligarlos a salir de sus viviendas. Esa es la información que tenemos desde la provincia de La Romana. Retorno contigo al estudio. Vladimir, gracias por esa información.